Niños sometidos a abusos. Israel reanuda ataques. Reunión por crisis migratoria. Hoy es 16 de julio de 2014 y estas son las noticias en un minuto. Autoridades en México liberaron a unos 500 niños secuestrados en una casa hogar en Michoacán. Los menores vivían en condiciones infrahumanas y eran víctimas de abuso sexual y psicológico. El albergue, que comenzó hace más de 40 años, era considerado uno de los sitios tradicionales y más prestigiosos de apoyo a huérfanos y personas abandonadas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, autorizó el uso de toda la fuerza contra la organización terrorista Hamas después de que ésta rechazara la tregua propuesta por Egipto y continuara atacando a Israel. En el norte de Gaza, el ejército israelí advirtió a la población palestina de los nuevos ataques y le dio ocho horas para evacuar. El caucus hispano del Congreso, conformado por 26 legisladores demócratas, visita hoy la Casa Blanca para conversar con el presidente Obama sobre asuntos de inmigración y la oleada de niños indocumentados provenientes de Centroamérica. Infórmate con nuestras cuentas de Twitter y Facebook y en univisionnoticias.com.